...sacrento, ¿por qué llevas en el alma el recuerdo de mi amor? ¿Por qué llevas en los labios todavía la terremora de mi beso y el calor de mi pasión? Me lo dice el corazón, volveremos a querernos. Al comprender que la vida es un dolor, al renacer la ansiedad de nuestro amor, volveremos a querernos. Al comprender que la vida es un dolor, al renacer la ansiedad de nuestro amor. Es la única que me...